Son las 12 con 9, qué bueno que nos acompañas. ¿Cómo te va ya temporada de posadas? ¿Ya te invitaron alguna? ¿Ya asististe? ¿Ya estás pensando en cómo te vas a peinar, qué te vas a poner, qué le vas a regalar? En fin, bueno, busquemos también un tiempo en el que cada acción que llevemos a cabo, cada decisión que tomemos, aunque parezca banal, pues hable lo mejor de nosotros, ¿no? Por ejemplo, en esta temporada en la que nos reunimos con más gente o que vemos a los que pocas veces vemos o abrazamos, nos acercamos, o sea, físicamente a quienes regularmente no tenemos esa cercanía, híjole, puede despertar pasiones, ¿eh? Por eso quisimos hoy que viniera Ancira, para que nos diera como este mapa de cómo conducirse apropiadamente en las posadas sin dejar boquiabiertos a todos cuando, pues, se enciende una chispa de, de, ay, es que a veces no es amor, a veces nada más es pura lujuria. Y bueno, creo que además esta palabra no, ¿puro gusto? Ayúdame, Ancira, rescátame de aquí, qué bueno que veniste, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, no, feliz, feliz de estar cerrando año ya aquí. A ver, ¿es pura fantasía, puro marketing eso de que con el frío nos da más calor sexual? No, no, no es un, no es una fantasía, no es puro marketing, es real. Nuestros cuerpos necesitan calorcito, necesitan estar en la cercanía de alguien más. Y las posadas de pronto se vuelven un pretexto perfecto para reencontrarnos o encontrarnos con personas que ya traíamos en la mira que necesitamos solamente un pretexto perfecto para estar cerca de ellas. Y estar cerca de ellas también de su cuerpo, no nada más de la persona como tal. Y las posadas hacen eso. ¿Qué sucede con nosotros? Es que a veces no vivimos en la conciencia plena. Y entonces resulta que sí, hace 19, hace 5, hace 10 años o hace una semana, yo te conocí y me encantaste, pero no pudo ser. Pero resulta que te vuelvo a encontrar porque ya trabajamos juntos, porque ya vivimos juntos, porque estamos en la misma colonia, porque estudiamos en el mismo lugar. Y resulta que ya no es ni siquiera nuestro tiempo. Y a veces ya estamos con una persona distinta, pero no podemos evitar sentir el placer y la excitación al ver de nuevo que está junto a nosotros alguien. Ay, nanita, nanita. Pueden contar sus historias. Si quieren anónimas, por supuesto, anónimas. Bienvenidos anónimos y anónimas al 31, 41, 31, 22, 42, 0, 0. Ay, es que me emociono. 31, 22, 42, 66, lo que acabas de decir. Así como es una época en donde es más fácil caer en depresión o que te entre la nostalgia por los que ya no están o por los que ya no van a vivir contigo estas fiestas, estas fechas, también en esa nostalgia entran los amores perdidos, los que se quedaron ahí a la mitad, los que nada más eran puras meras conquistas de tu ego. Y también es cierto, no vamos a hablar de ello porque no estamos hoy tratando el tema emocional de cuidar nuestro corazoncito, pero sí vamos cuidando nuestro cuerpecito. ¿Cuántos momentos de arrebato podrían llegar a nuestra vida? Y en ese arrebato se te olvida ponerte el condón, ¿no? Pensando en cuidarnos no solo de un embarazo, de la transmisión sexual, de algún virus. Sí, sí, y que de pronto transformas todo. Resulta que tú ya eres una persona que tiene una pareja estable con quien compartes, pero de pronto te encuentras un ex, ¿no? O una ex, hombre o mujer, pueden ser lo que tú desees que sea. Y entonces resulta que, ¿sabes qué? Pues hay que hablar porque aparte es época de perdonar, época de reencontrar, de dar y recibir. Y entonces nos volvemos a encontrar y pedimos, ofrecemos la disculpa por haber sido como fui y entonces pues te invito un cafecito y luego un tequila y luego una cerveza, pero no íbamos, ¿no? Y lo quiero dejar entre comillas y negritas, no íbamos dispuestos a que hubiera algo más. Y por eso es que no traía el condón y tuve sexo con mi ex, porque una cosa llevó a la otra. Y esto que estoy diciendo no es un solamente inventar, es de pronto las historias que nos toca escuchar. El año pasado, yo también colaboro en Cuesida Jalisco y alguien llegó así a decir, ¿no sabes qué? Anoche tuve práctica sexual con mi ex, pero mi ex desde hace seis meses. Y fíjate que no hubo condón, ¿no? Y no hubo condón y entonces ahora estoy súper asustadísima y no sé qué va a pasar, qué va a seguir. Y entonces ese tipo de cosas no nos pueden tomar por sorpresa. Yo siempre digo, eres responsable, la sexualidad implica responsabilidad y como responsabilidad implica traer contigo un condón. Es preferible no usarlo, pero traerlo a necesitarlo y no traerlo contigo. Entonces, ¿sabes qué puede suceder? Te mueres de ganas de ver a esa persona, sabes que una cosa puede llevar a la otra y que tus deseos se mueven con la cercanía de aquella persona. En verdad, no le juegues a la ni al valiente. Ve de qué manera te vas a proteger y también proteger tus relaciones con los demás, porque luego de pronto historias como las de en la posada de la oficina, en la posada de la escuela, resulta que pues se me hizo fácil agarrar esto, agarrar aquello, los demás me vieron, me tomaron un video, me tomaron fotos y ahora resulta que mi pareja estable ya lo sabe, ¿no? Y regresamos con una cruda terrible y la cruda no tuvo que ver con el alcohol, tuvo que ver con mis conductas. Sí, bueno, pues y creo que más de alguno tendremos una historia que contar, tal vez no personal, pero sí de alguien que conocimos, de alguien que vimos, supimos y que fíjate qué casualidad fue en esta época de reuniones, fiestas, intercambios. Si es que ustedes quieren aderezar con nosotros, con su historia, su anécdota, esto, pues entonces bienvenidos, porque entre música ya habíamos seleccionado algunas piezas para el día de hoy, alegres, porque pues estamos contentos de que mucha gente ya también está pensando en sus vacaciones, en su aguinaldo, en que comienzan a sentirse esos deseos de ya cerrar la cortina de este 2016, todavía nos falta, prácticamente acaba de iniciar diciembre. Bienvenidos todos, estamos en el Coffee Break, son las 12 con 15 minutos, nos acompañan ciradueñas, también caben las preguntas técnicas de anticoncepción, de cuidado de nuestro cuerpo, de prácticas sexuales seguras, responsables y placenteras. 3122-4200 y 3122-4266. Regresamos. Si quiero este disco de Bruce Springsteen, Chapter and Verse, me da tanta curiosidad, estoy esperando salir de vacaciones para darme el tiempo de poner el disquito y escuchar al jefe. Es de verdad algo que ya le traigo ganas, no sé si a ti te guste o si no conozcas tanto y esta es una buena opción, estamos regalando hoy uno de los CDs de Bruce Springsteen, Chapter and Verse, que ya escuchamos nuestra promoción, nada más es cuestión de que, pues al escucharnos en este momento envíes tu WhatsApp al número 33 18 80 76 41 para que participes, en un momentito daremos el nombre de nuestros afortunados ganadores y digo nuestros porque son del Coffee Break y porque además no será uno, uno será quien se lleve a casa este CD. Bueno, tienen que venir por él. Pueden venir también por otro de los regalos. En este momento se suman a los regalos del programa unos boletos para ir a Palco, este hermoso lugar, el Palacio de la Cultura y la Comunicación, al Teatro Moncayo, donde se va a presentar el Cascanueces, ¿Quién dice yo? Esto es para el lunes próximo, el lunes 12 de diciembre a las 8.30. Conoceremos más de este espectáculo en unos minutos. Por lo pronto comiencen a llamar ya 3122-4200-3122-4266. Repito el WhatsApp 33 18 80 76 41. Y si este tema les mueve o no de los reencuentros sexuales, qué bueno podría ser un reencuentro sexual con tu misma pareja con la que hoy tienes, que se ha ido apagando la llama y que en diciembre, pues por el pretexto de quedarnos solos o ausentarnos del gentío, volvemos a conectar y esto estaría lindo también. Independientemente cuál sea tu historia en materia erótico sexual de este diciembre, tenemos aquí un especialista en Siradueñas. Y aprovecho que está con nosotros para que nos hable de estas prácticas seguras. Una práctica segura siempre va a ser el uso de un condón. Cuando tú utilizas el condón de manera adecuada, es decir, que el condón está en buen estado, que está lubricado, que no ha caducado y que no lo traes en la cartera del pantalón, por ejemplo, ni en la guantera del coche, el condón está perfecto, pero hay que utilizarlo siempre. Desde que inicias tu práctica erótica, es decir, antes de penetrar el cuerpo de la otra persona, ya tienes que traer el condón puesto. Porque las prácticas erróneas son, la gente dice, es que jugueteando primero con mi pene introduje en algún orificio del cuerpo de la otra persona y luego ya me puse el condón. Gracias, pero estuviste en contacto con fluidos sexuales. Y los fluidos sexuales recuerden que nos pueden llevar a adquirir, si la persona con la que estamos vive con VIH, con infección de transmisión sexual, pues alguna enfermedad. Como cuál, sífilis, gonorrea, hepatitis, virus de papiloma, es decir, muchas. ¿Qué sucede en estas épocas? Se suman tres cosas que nos hacen complicada la toma de decisiones. Una es la hormona, cuando estamos en las fiestas y vemos a alguien que nos agrada y que todo el año la traje, lo traje entre ceja y oreja, porque me encanta, o regresó, ¿no? Esas historias de, pues es que se fue a estudiar a tal lugar, la maestría, el doctorado y regresó. Y entonces esa, me traigo la hormona acelerada. Dos, hay alcohol. Y el alcohol, si yo no tengo muy clara mi toma de conciencia, me hace perder inhibiciones, me hace sentirme con la capacidad de ser más riesgosa mi vida. Y entonces puede medio atarantarme un rato y entonces no tener la precaución de usar condón. Y tres, ¿qué sucede? Sucede que tengo un encuentro erótico sexual que lo disfrutaría, ojo, lo disfrutaría si yo hubiera utilizado medidas de seguridad. ¿Cuál es? El uso de un condón. Pero, ¿qué sucede? Resulta que no lo hago, no tengo conciencia, me emborracho y al día siguiente decimos, algo pasó. Y sé que pasó porque mi cuerpo me lo dice. Pero yo nada más me acuerdo que desperté y estaba en casa de, o en el hotel de, y entonces no sé qué sucedió. Yo les digo, en verdad, esas cosas no pueden estar pasando porque nos arriesgamos a situaciones de embarazos no planeados, no pensados y alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué sí debería de ser el sexo? Al día siguiente tener la sensación de decir, juta, qué maravilla, qué maravilla, qué reencuentro, no lo voy a volver a ver, no la voy a volver a encontrar, pero con esto me quedo y cierro mi año feliz, ¿no? Y no al día siguiente bajar a todos los santos, que si los quieres bajar son muy bienvenidos, pues, pero la culpa te hace decir negociaciones raras. Dios mío, sálvame de esta y te prometo no volver a hacerlo. No, hasta diciembre de 2017. Y eso no se vale porque el sexo no tiene que ser un círculo de una cultura mortificante. El sexo debiese ser una cultura vivificante, que cada que yo tengo práctica erótico sexual, alimento mi vida, mi placer y mi sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque libero neurotransmisores que me hacen sentir plena, ¿no? Y entonces, al contrario, me siento con culpa y entonces con culpa lo único que hago es tener más accidentes en mi vida erótica. Porque entonces luego ya ando llorando, porque ya no me volvió a buscar, ya no me volvió a hablar. Pues no, no era el plan. Pero si tú no tienes plan, ¿cómo esperas que la gente tenga plan contigo? Entonces, la invitación es a que si vas a tener un encuentro caliente en este fin de año, bueno, pues tenlo, pero utilizando medidas de prevención, ¿no? Para que te puedas cuidar. Sí, no crean que vino de aguafiestas, Ancira, ¿eh? Al contrario, es ya estamos grandecitos. Hasta los que se siguen sintiendo o nos seguimos sintiendo muy jovencitos. En realidad, hay cosas para las que ya tendría uno que asumir que así son, ¿sí? Claro, ponerle conciencia, responsabilidad. Y hay un programa maravilloso que acabamos de hacer porque, bueno, Ancira nos dio esta cortesía de poder adelantarnos. Y en la primera semana del año vamos a empezar con este tema de renovarnos en el erotismo y en la sexualidad. Y creo que hay mucho que aprender, sobre todo de abrirnos a los dos, dice uno de nuestros amigos, dice, ojalá que las parejas entendieran que deben ser muy abiertos los dos en la cama. Vamos a hablar justo de eso, de primero cómo poder entender que yo puedo ser distinto, así con el año nuevo, vida nueva. Bueno, también en mis prácticas sexuales puedo cambiar, puedo mejorar, puedo aprender. Y entonces, mucho de esto también viene desde querer hacerlo. Y si no sé, pues ir con un especialista que me pueda ayudar a quitarme la vergüenza o que me pueda recomendar el uso de algo que me ayude para que con mi pareja o sin mi pareja, porque ahorita no tengo pareja, lo que sea y la que sea tu situación, realmente puedas disfrutar del placer de la sexualidad. Y dijiste algo muy bueno, es, ojo, si no tienes pareja, tampoco salgas corriendo, hombre o mujer, no salgas corriendo como loco, loca, a recibir lo que caiga, porque no quiero acabar el año sin tener sexo. No, mejor vive un erotismo pleno, tú contigo. Puedes utilizar tu creatividad, juguetes sexuales, es decir, que sea tan satisfactorio que no te lleve la sensación de decir, pues no hubo nada en el 2016, lo que caiga en la posada estará bienvenido. No, cotízate más alto, por favor. Ay, sí, cotícense. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Tengo una consulta con ella. Rosa dice, mi pareja dice que estoy ya grande para tener deseos sexuales y que si los tenemos a esta edad, pues las personas se vuelven perversas, eso dice su pareja. Él sí quiere que ella le haga sexo oral y pues ya cuando ella lo hace y él está satisfecho, pues ella busca el modo de que ella también obtenga lo suyo, pero dice ya él ya no, ya no puede, etcétera. Quisiera saber qué le pasa yo, estoy molesta. De entrada yo escucho una contradicción de la persona, de su pareja al plantear esto, porque la primera es, ¿por qué no puede tener deseos sexuales a cierta de edad a una persona? Porque se vuelven perversos y él sí tiene deseos de que le hagan sexo oral. Entonces él es un perverso, por lo tanto, ¿no? Utilizando la lógica a leer la pregunta. Pero vamos a aclarar cosas. La primera es falso. Las personas tenemos la capacidad de erotizar y sentir placer toda la vida. Nadie se vuelve perverso por nada. Es decir, la perversión vive en la mente de quién, porque a cada quien le damos la definición que queremos que tenga. Un ser humano puede tener práctica erótica. Yo he tenido parejas en mi consulta privada que tienen cerca de 70 años y tienen más de tres veces a la semana encuentros eróticos coitales. Es decir, no, el cuerpo, si tú erotizas con tu cuerpo y le educas a que siga teniendo lubricación, sensaciones corporales, él te va a responder. Eso no es real. Tal vez existen otras cosas que limitan ya la práctica o el intercambio erótico en esta pareja. Y por lo regular suele ser situaciones que la pareja está viviendo emocionales o incluso que a lo mejor él tenga la incapacidad erótica de una erección corporal porque esté pasando por una situación de enfermedad física y para ello hay que ir con el urólogo o revisar con médicos especialistas si no hay una diabetes, una hipertensión o algún otro padecimiento clínico. Bueno, pásanos el dato por favor de tu consulta, de ese acercamiento que mucha gente quiere tener contigo y que vale la pena pues darle un tiempo. A veces son historias de vergüenza, a veces son historias porque en la pareja algo está pasando o porque no tienes pareja y entonces también estás buscando en ese mapa de tu propia sexualidad pues encontrar, ¿no? No solo placer sino bienestar, salud. Claro. Con todo gusto, 333-17, 333-17 es mi celular, se repite, 333-17 333-17 o en todas las redes sociales, Ancira Dueñas, yo misma soy la que contesta el WhatsApp y las redes sociales. Entonces, con gusto recibo sus comentarios o sus dudas. Perfecto. Hay quienes están aplaudiendo que estemos hablando de estos temas e incluso nos mencionan que, ¿por qué no de una vez que estamos hablando del condón como protección, podemos hablar de los condones que son de sabor para el sexo oral? Sí, vayan a las tiendas para adultos, condones lubricados, saborizados, lubricante que tenga sabor a algo y son ideales para utilizarlos en el sexo oral o sin sabor y le ponen lubricante saborizado. ¡Oh! Están hablando a las 12 del día de esto en Zona 3, dice aquí Héctor Salvador. ¡Ay! Que el mejor anticonceptivo es el que cuenta con un componente muy especial que es nitrato de meterlo. Claro, nada más que yo te recuerdo que cuando hay alcohol y la pareja que despierta tus más bajos instintos, deseos y placeres, se te va a olvidar la fórmula. Entonces, más vale que tengas a la mano un condón, la conciencia plena que si sucede, tú estarás protegido y rápidamente, si algo llegara a suceder donde tuvieron sexo y creen que se expusieron a adquirir una infección de transmisión sexual o un VIH, no duden en hablar a Cuesida, Jalisco, para que evaluemos su riesgo. Si su riesgo es un riesgo elevado para adquirir VIH, podemos dar profilaxis post-exposición. Se llama PEP, solamente tienen que llamar 3030-7800. Bueno, dice que ya no invité yo a Santurronas. Ave María por encima. No, lo que menos tengo es eso, mi santa. Bueno, ustedes propongan cuáles son los temas que quieren que tratemos con nuestra querida Ansira, porque es todo un paraíso sin explorar en el tema de la comunicación, porque hay muchos temas que podemos tratar con ella y que ustedes, por supuesto, y nosotros al escucharla también, estamos aprendiendo muchísimo el tema que estamos preparando para enero, está padrísimo, ojalá que lo puedan escuchar. Ustedes síganos, porque ahorita nos dicen, qué buen programa el de hoy, pues que no nos oyes diario. Todos los días está bueno, a las 12 aquí en Zona 3. Querida Ansira, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y al contrario, disfruten su sexualidad. Y bueno, pues feliz Navidad. Feliz Navidad, año nuevo y lo que venga. Y las posadas, pues ya saben, acuérdense de Ansira, y va a estar Ansira, ¿no? En la nubecita, recordándoles, con un preservativo. Y eroticen, por favor. Bueno, de eso se trata el programa de enero. Vámonos a una pausa comercial y regresamos para saber quién se lleva estos boletos del Cascanueces y de Bruce Springsteen, el CD Chapter and Verse. El Cascanueces. Vamos a ir a ver el Cascanueces. Yo hace rato les decía el Calcanueces, ¿verdad? Russian Classical Ballet. Es quienes estarán en el Teatro Moncayo de Palco el próximo lunes, abriendo además una temporada navideña. Está aquí conmigo el director artístico de Palco, que, bueno, yo estoy segura que lo reconocen y, además, cuando viene siempre trae regalos. Leonardo Gasparini, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. A ti y a todos los radios. Abren con esto una serie de presentaciones de temporada. Y, bueno, el Cascanueces, ¿quién no quiere ir a ver? Si es que ya los vio. Tal vez no han visto al Russian Classical Ballet. Yo no, ¿eh? Una buenísima compañía. Es la primera vez que tenemos un espectáculo de ballet, decimos, oficial. Bueno, para nosotros este año han sido muchas primeras veces, ¿verdad? Muchas primeras. Es lógico y va a ser un gran espectáculo. Entonces, lo más popular de lo clásico y lo más clásico de lo popular, como dice tu compañera Laura Patricia de Radio Bella Música, ¿verdad? Oye, pues lo interesante va a ser que quienes no conozcan palco tienen en el Cascanueces una nueva oportunidad, otra oportunidad y no lo dejen pasar más porque, de verdad, una vez que llegas y encuentras esa majestuosidad, un espacio tan lindo, tienen estacionamiento, la verdad, si vas o quieres quedar bien, vas a quedar muy bien invitando a alguien a conocer palco. Así es. Ya, si además vas a un buen espectáculo, tienes esta posibilidad. Mira, ¿a qué están esperando nuestros amigos? Tú vas a ser mano santa, ¿eh? Para que digas, este, al azar, quiénes se van a llevar, quiénes se van a llevar los boletos. Hay que llegar temprano. La función es a las 8.30. A las 8.30. Aconsejamos que calcular de llegar ahí como a las 8 y ahí está una barra, se puede consumir bebidas, etcétera. Entonces, estamos muy contentos de recibir el público, que va a ser durante todas las semanas. Es decir, ese es el próximo lunes, 12 de diciembre, 8 y media. Después vamos a tener el 15, vamos a tener una Navidad flamenca. ¿El Cascanueces es única presentación? Única presentación. El día 12 no hay que perderlo. Sí, perfecto. Después, el 15, una Navidad flamenca. El 16, el Circo Dragón. El 17, Navidad con las princesas, un musical. Y también un espectáculo para niños que se llama Código Navidad. También el de las princesas me suena a infantil. ¿Es o no? No, no es para todo público. Es una, como se dice, una colección, una antología de todos los célebres pasajes de musicales de Broadway dedicados a Navidad, ¿verdad? Y concluimos el día 18, domingo, con la Sinfónica de Zapopan, con el Mesía de Händel, el Coro de Zapopan y todo eso. Pues entonces tienen una muy agitada agenda. Vamos a checarla. Sí, sí. Está en internet, ¿sí? Está en internet, en la página palco.com, palco con doble C. Ahí están todos los espectáculos. Los precios son muy accesibles. En general van de 100 pesos a 600 pesos el boleto más caro. Y es que se ve bien de donde te sientes. Y se ve muy bien de donde te sientes. En el balcón también está perfecto. Entonces, la acústica es muy buena. Las butacas son muy confortables. Como decías, tenemos el estacionamiento adentro del teatro. Es decir, tú sales del coche y entras en el teatro. Es que eso es importante. Bueno, vivimos en una ciudad donde el tema de la seguridad, ¿verdad? Es el tema también, entre muchos otros. Y pues queremos realmente vivir una experiencia completa donde desde que sales de tu casa o de tu oficina, pues ya vas relajado en rumbo hacia este lugar precioso, a un espectáculo maravilloso. Probablemente el tráfico, bueno, no sea tan lindo, pero cuando llegues, pues ya te vas con tiempo. Pero desde el periférico no se tarda uno que tres o cuatro minutos. El problema es llegar al periférico ahí a la altura del servidor público y salirse por el trompo mágico. ¿Es Avenida Central? Avenida Central se llama. Y el público nos está premiando porque están viendo que los espectáculos son de calidad y está aumentando mucho el flujo del público. La presencia, gracias a todos ustedes que nos están dando confianza. Pues ese voto de confianza que muchos ya dieron y que le están recomendando a sus amigos y familiares cuando haya algo en palco, ir. Y pues aquí está la agenda. El próximo lunes, única función del Cascanueces, Russian Classical Ballet en palco en el Teatro Moncayo a las 8.30, lunes 12 de diciembre. Pues para abrir ya de una vez este Maratón Guadalupe Reyes. Que nos encanta la fiesta. ¿También? ¿También allá? ¿En Italia les encanta la fiesta? Sí. Sí, ¿verdad? Yo no sé. No, no, no. Yo no sé. La Navidad es fuera de discusión. Y además tenemos nieve. Qué presumido, ¿eh? Aquí en los centros comerciales también tenemos nieve. Tú vas a ser mano santa, es decir, de ahí vas a elegir al azar, por favor. Van a ser solo dos porque a cada uno se les va a obsequiar un pase doble para asistir al Cascanueces a esta presentación del lunes. Y uno es Guadalupe Sandoval Gómez y otro es para... Para Hortensia Esmeralda Sánchez García. ¡Ay! Felicidades porque ahora fueron dos mujeres ganadoras. Pero acá en los CDs, porque estamos obsequiando el CD de Bruce Springsteen. Espero que les guste. Y este va a ser para... Música Miriam Rueda. Sí, a mí me encanta. ¿Y Sergio? No, nada más tenemos uno. ¿O ya tenemos dos? Pues ya le diste a Sergio de una vez. A ver. Sergio Cruz Rodríguez. ¡Qué Sergio tan suertudo, eh! Sergio y Miriam Rueda. Sergio Cruz Rodríguez y Miriam Rueda. Felicidades a los dos. Vengan por sus CDs aquí al edificio Promo Medios Radio en Avenida Mariano Otero, 3405 en la Colonia Verde Valle. De 13 horas a 14 horas, de 1 a 2 p.m. Traigan una copia de su identificación, por favor, para que les hagan entrega de su obsequio. En el caso de los boletos, pues también pueden venir hoy o pueden venir mañana. Entiendo que nuestra productora Laura Mora y todo su equipo están listos también para hacer entrega de obsequios el día de mañana. En estos horarios, por supuesto, de oficina. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, mándenos un mensaje aquí al WhatsApp de cabina en el 3318 80 7641. Erick Hernández estuvo hoy en los teléfonos. Muchas gracias. Acompañando a Cecilia Delgadillo en los teléfonos de la cabina de Zona 3. Erick Magaña en los controles de audio. Muchas gracias. Pepe Romero en las cámaras que estuvimos presentes con las imágenes en www.zona3.mx. Laura Mora, productora de este espacio. Y Claudia Caballero en este micrófono. Nos vamos. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes. Felicidades a Palco por esta presencia constante. Y bueno, entretenimiento para todos. Nada más es cuestión de que los chequen en sus redes sociales. Palco, hasta mañana. El mundo se actualiza cada instante. Escuche Canal Continente.